Vive como creas que es mejor, tradicional. Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo. Así partieron los tres con el burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba, mira a ese chico tan mal educado, él arriba del burro y los pobres padres llevándolo de las riendas. La mujer le dijo a su esposo, no permitamos que la gente hable mal del niño. El esposo bajó al niño del burro y se montó él. Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba, mira que sinvergüenza ese tipo, deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima. Entonces decidieron que ella montara al burro, mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba, pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro. Y pobre hijo, ¿qué le espera con esa madre? Se pusieron de acuerdo y decidieron encaramarse los tres al burro para continuar su peregrinaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían, son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna. Por último, decidieron bajarse y caminar los tres junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, no podían creer lo que las voces decían sonrientes. ¡Mira a esos tres idiotas! ¡Caminan cuando tienen un burro que podía llevarlos! ¡Mira a esos tres!